¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando todos los jugadores crean que ya se ha resuelto la palabra, sacamos las letras y las ordenamos. Dependiendo de la posición de la letra, pues vamos a tener una puntuación u otra. ¡Buah! Súper divertido este juego. Además, parece ser que cuando terminas la partida, o sea, la última ronda es con frases, ¿no? Mira, al contú, en el carne, no hay tutía, deletrea tú esto. Pero a la vez, todos a la vez, te dicen la i, ya no puedes decir la i, etcétera, etcétera. ¡Chao! Increíble este speech letter para enseñar. El nombre le va bien, lo de speech letter. Le va genial. Además, es súper bonito el juego. Vamos ahora con otro que es aún más bonito para mí. Vamos con pequeños, grandes dinosaurios, para mí ha sido una gran sorpresa, grata sorpresa, porque la caja por fuera no me gusta, pero el juego por dentro, ya lo vais a ver. Bueno, María, cuéntanos un poco, porque ya, yo no puedo ya. Bueno, como podéis ver, tenemos aquí otro juego de la familia, pequeños, grandes dinosaurios, que ya podéis ver todo el desplegable y ni siquiera está completamente desplegado, porque no nos entra. En este caso, en este gran juego, lo que tenemos que hacer es tener nuestro pequeño rancho de dinosaurios. Entonces, vamos colocando, pues, los trabajadores consiguiendo de esta manera recursos y dinos, pero con mucho cuidado, porque estos dinos tienen que estar separados en carnívoros y nervívoros, porque si no, te la lían parda en el rancho. Tienes también colección de set de cartas para poder adquirir dinos especiales, como por ejemplo el T-Rex, que lo tenemos aquí, mira. Es que tienen formas diferentes los moraditos. Sí, 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 bueno, de esta manera vais ganando puntos. También podéis hacer acciones de contratos para conseguir todavía más puntos, ir moviéndoos en vuestro tablero de jugador y, cómo no, con modo solitario en el que te tienes que enfrentar a diferentes inteligencias artificiales, por así decirlo, cada una de manera diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, el cazador furtivo, que nos retira cercas de nuestro rancho cuando no puede hacer ciertas acciones y eso de verdad que es un caos para nuestros dinosaurios, porque pudo de pasar aquí de todo. Sí, sí, bueno, aquí el pequeños grandes dinosaurios, el modo solitario, hace que el juego pase de uno a cuatro jugadores y es súper chulo. Yo ya he probado el modo solitario contra este cazador y es complicado, porque cada uno es diferente, ¿vale? Sí, y este yo creo que es el más complicado de todos, pero bueno, a mí me ha encantado, me ha encantado, el juego me ha sorprendido un montón. Vamos a por otro, que también tiene un montón de componentes y no es para menos, es otro pequeños grandes, este es pequeños grandes piratas, el despliegue ya lo veis, una maravilla también, este chico Scott Almes, yo no sé qué hace, qué tiene en la cabeza, madre mía, le envidio muchísimo, cuéntanos María. Bueno, en este caso, ambientado en una estética piratil, donde vamos a tener que surcar los mares con nuestros barcos, los movimientos y las acciones que vamos a hacer van a salir de manera aleatoria en nuestro rosco de jugador con estas acciones de aquí, las vamos a colocar pues en nuestro timón y moveremos a nuestro capitán a lo largo de esas acciones, moveremos nuestro barco, en las acciones de comercio podemos encontrar y vender estos distintos productos y también, lógicamente, como vale piratas, tenemos el mercado negro de donde podemos sacar todavía más oro, reclutamos a nuestros tripulantes, bueno, en fin, hay un sinfín de acciones, también tenemos, por cierto, a la armada que nos va a ir persiguiendo a lo largo del mapa para impedirnos hacer todas estas fechorías piratiles y el objetivo, lógicamente, en este caso somos piratas, pues es enterrar tres tesoros diferentes y para eso tenemos que hacernos con oro para meter dentro de esos tesoros, me pareció muy curioso. Dime qué es, es el holandés errante que tiene nombre. ¡Ópala! Podrías, puedes ponerle nombre al barco cuando juegues y que por cierto, para indicar el oro viene con moneditas sin piedras de metal. Impresionante. Es una pasada este juego, los componentes que traen una caja tan pequeños. Recordemos que todo esto que está aquí entra en esta caja y todos los dinos también entran en una caja de exactamente el mismo tamaño, es decir, una locura. Problemas con el tamaño de tu ludoteca, pequeños grandes es la solución. De uno a cuatro jugadores también, mencionar eso, el modo solitario, para mí, imprescindible en muchos juegos, estos también. Y pasamos de nadar en aguas tan extensas a el río Ganges, vamos con Ganges, una reimpresión increíble que a nivel de componentes tampoco se queda atrás, a nivel de despliegue en mesa tampoco, y que hay que gestionar un poquito los dados porque hay gloria, hay oro, hay lacayos, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, efectivamente. Venga, cuéntanos un poquito. En este juego, pues es de colocación de trabajadores, en nuestro maravilloso tablero lo que vamos a tener que hacer es ponernos en el papel de uno de los emperadores de la India para poder adquirir de esta manera oro y gloria, los jugadores van a ir repartiéndose ese oro y la gloria y cuando se crucen sus dos contadores se termina la partida. A lo largo de esta partida tú vas a colocar a tus lacayos por el mapa, pues en el mercado o en el puerto, dependiendo de las distintas acciones que quieras hacer. También tienes tu ciudad que vas a ir desarrollando colocando estas losetas y tal como dijo Alaya, en este caso también contamos con los componentes de los dados, porque dependiendo del color del dado y del valor numérico que tenga, vamos a poder hacer una serie de acciones diferentes que la colocaremos en nuestra maravillosa diosa encima para poder tener el conteo de todos estos dados, poner losetas, adquirir puntos con el mapa, es decir, este juego es una locura también de desplegables y a mí me parece súper bonito, la verdad. Es la obra maestra de Inca y Marcus Brandt. Mira el elefante que trae incluso este juego, a mí me encanta. El indicador de primer jugador es que es bueno, en fin, preciosísimo, preciosísimo. Y hasta aquí Ganges, que deben mencionar que es de dos a cuatro jugadores, no tiene el modo solitario en esta versión, en esta reimpresión, aunque a nosotros nos suena que sí lo tenía antes. ¿Familiar o familiar plus? ¿Qué decís? Yo diría familiar plus. Familiar plus, sí, porque tiene muchas cosas que tener en cuenta. Tienes muchos contadores que ver, tienes muchas acciones que puedes hacer en el tablero y el tema de mezclar trabajo de escondados y así, que puedes hacer cosas diferentes. Y hay también una mecánica con el karma muy interesante, que te puede venir así. El karma. Exacto. Te puedo decir que es uno de los mejores euros de tamaño, de peso medio que he probado en mi vida. Está muy bien. Me alegro que lo haya reimpreso. Vamos por aquí, que es lo que hay novedades. Vamos por aquí con una serie de novedades. En este caso, pues vamos a empezar con Funkos. Tenemos unos cuantos de villanos y este súper chulo de Edward, de Fullmetal Alchemist, que a mí me encanta la serie. Pasamos a unos de la nueva película de Thor, Love and Thunder. Tenemos aquí el elenco casi completo. Pasamos un poquito brevemente por Pokémon, mencionando que tendremos los Thorigin a la venta el 9 de septiembre y que este fin de semana, bueno, tenemos ya a la venta los packs de presentación. Unas Pokéballs súper chulas, mira, te voy a capturar. Y unas barajas nuevitas que ya teníamos el pack entero, pues ahora lo tenemos por separado. Y ahora sí, novedades de juegos de mesa. Tenemos una que me encanta, que es aquí la búsqueda del Planeta X. Este me flipa, es un juego de deducción en el que hay que encontrar el Planeta X. Lo enseñaremos también en alguno de estos shows, pero vamos, de este hablaré yo. De este te relego y te hablaré yo. No pasa nada porque le tengo muchas ganas y escucharte es una maravilla siempre, Raya. Un nuevo unlock, pero esta vez es un lock muy especial porque es un lock basado en tres juegos de mesa. En Aventureros al Tren, en Pandemic y en Mysterium. Tres juegazos de aquí de la tienda que ya conoceréis y que nos encantan. Luego tenemos dos juegos de la misma temática, pero muy diferentes. Tenemos César, conquista Roma en 20 minutos y es eso, un juego de guerra, un wargame de dos jugadores en el que se conquista Roma en 20 minutos. Paolo Mori. Paolo Mori, exacto. Y aquí tenemos el Imperio del César. Mencionar que tiene un estilo de dibujo muy, muy similar, si os suena, pues a los cómics de Asterix. Y no es para menos. Es un juego donde hay que ir moviéndonos un poquito como un poco un Aventureros al Tren, ¿vale? Por el Imperio del César. Y hablando de Aventureros al Tren, por último tenemos Aventureros al Tren, el Tren Fantasma. Una entrega para más los más peques a partir de seis años, pero basado un poquito más en Halloween, ¿vale? Muy Halloween. Aquí el mapa, pues os lo vamos a enseñar así brevemente. Spooky. Spooky. Ahí con un montón de cositas. Tendremos que movernos entre diferentes escenarios, pero todos embrujados, ¿no? Entonces está muy, muy chulo. Para iniciarnos en juegos de mesa está genial. Qué gracioso. Sí, y hasta aquí ha llegado el Show Only Cars. Como veis, un montón de cositas, un montón de novedades y de juegos y sobre todo de los dos sorteos. Recordad que para participar tenéis las instrucciones aquí debajo y que, pues, ahí está. Podéis participar tanto en Instagram como en YouTube. Muchas gracias por vernos. ¡Chao! ¡Arriba la boop!